Música Ella tiene el corazón, más puro que el de un niñito Yo sé bien que tú eres buena, aunque digan que eres mala Pero no tengas temor, porque hasta de Cristo habla Si Dios conserta un puro, hablan de él, que no dirán de ti, que eres mujer Dios no bebe cerveza, pero tú sí, cuando no haya rama, bebé mami Deja que todo el mundo hable de ti, y con que tú me quieras, yo soy feliz Dame un abrazo mami, ven conmigo, que si ahí estoy ñoñito, es de ti Y porque yo sea ñoñito, no es que me van a amarrar, no En mi vida, ya no hay pena, que pena van a existir Una mamita buena, yo sé bien que tú eres buena, aunque digan que eres mala